Que gente más inteligente, ¿no? Esta gente de la ultraizquierda, porque siempre cambian las cosas y lo que fue de una forma lo cambian, al final va a ser la culpable, la fiscal, de que un grupo de personas atacaran, asaltaran una capilla cuando se estaba celebrando una misa, atacaran a un párroco, a los feligreses. La empujara al párroco, le apartara, entrase, se desnudaran dentro, al lado del altar. Pero claro, es que ahora Rita Maeste acusa a Marisa Morando de haber utilizado esas expresiones de que alarde de ser puta, bollera o lo que quiera. Pero es la que dijeron. Pero es que resulta que la fiscal ha cogido justamente lo que ellas habían argumentado. Hola, yo soy puta, hola, yo soy bollera para defender una serie de posteras políticas. Por supuesto, cuando un abogado o un fiscal, lógicamente, esta señora ha hecho un recurso de apelación a esa sentencia, por lo tanto todavía no está condenada en firme, eso hay que decirlo, pero la fiscal ha puesto ese recurso y ha utilizado lo que es el sumario y el contenido de él mismo. Por lo tanto, la fiscal está en su pleno derecho de utilizar toda la información que tiene ese sumario. Si en ese sumario venían esas palabras que decían estas señoritas, pues lógicamente las puede utilizar contra ellas, porque ellas las aplicaron contra unos ciudadanos que se le vulneró su derecho de libertad de religión, que hubo un ataque a la libertad de religión y seguramente, porque hemos visto recientemente, ¿os acordáis cuando hubo los atentados en Bélgica, que un grupo de ultraderecha, pues, puso unas bengalas y puso una pancarta en frente de la Mequita de Madrid? Ahí rápidamente estaban hablando de delitos de odio contra otras religiones, ¿no? Pues lógicamente esto es un delito de odio contra la religión católica, que siempre tiene que ponerle una mejilla y siempre está poniendo la otra mejilla, y lógicamente esto es algo que no se puede consentir, y menos en un representante de los ciudadanos, un representante, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que es una de las máximas representantes de los ciudadanos de Madrid. Que además, no es que esté imputada, es que está condenada y nadie la ha cesado, y sigue, ¿no? Exactamente.